¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí sabíamos que iba a ser un partido complicado, que se nos iba a ser difícil. Por ahí no esperábamos tan pronto, ¿no? Que nos rompen a los dos minutos, ya arrancamos en desventaja. Y bueno, fue lo que quebrantó la hegemonía de todo el partido después, porque después tuvimos ochenta y pico minutos los dos equipos sin poder plasmar en la red o en los resultados alguna ocasión o alguna situación de gol que hayamos tenido. Así que para nosotros por ahí el empate hubiese sido justo, la sensación por ahí queda, sobre todo las últimas jugadas, o las primeras, sobre todo el segundo tiempo. El primer tiempo no tanto, porque la verdad que no tuvimos alguna jugada clara, más allá de, creo que después del gol, un mano a mano que queda a Mati y le queda entre las piernas al arquero, pero no lleva fuerza él. Y después del segundo tiempo sí, empezamos con otra cara, por ahí lo metimos a Luque en el campo de ellos y de contra, más allá de algún sobresalto, puntualmente no tuvimos muchos problemas, pero bueno, amén de eso nunca pudimos quebrar el cero, ¿no? Hemos tenido mucho recambio de chicos y por ahí eso es lo que sufrimos, pero más allá de eso, bueno, ya no dejan de ser tan chicos, ya empiezan a tener rodaje. Y bueno, estos cruces, estas mínimas diferencias son las que te abren un partido, hoy lo pudieron abrir, nosotros no pudimos hacer pie, bueno, trabajaremos ahora en la semana como para poder equiparar la serie y seguir trabajando en eso, en lo físico estamos bien, pero bueno, necesitamos más en lo futbolístico por ahí, no es que no lo hayamos tenido hoy, sino que nos faltó generar esa última puntada, que es lo que te da la tranquilidad, pero bueno, estamos confiados en que habrá que trabajar en la semana y llegar bien para el domingo. En línea general, como todo, ¿no? Como está el fútbol hoy actual, no escapa la realidad y por ahí es lo que más lo está sufriendo. En el caso puntual, ya hace dos años que estoy acá en Independiente y este año lo hemos sufrido también un poco, no solamente en lo organizativo, sino también en lo institucional, cuesta atraer a la gente a la cancha, es la realidad, cuesta atraer jugadores como para levantar el nivel, no quiere decir que los chicos no lo tengan, pero falta trabajo. Yo soy un convencido que hay que trabajar en inferiores para que lleguen los chicos con más posibilidades, eso lo va a hacer competitivo la liga, porque hoy mover un jugador de afuera cuesta dinero y es semanal y por ahí hay veces que no está el dinero ese, es la realidad de todos los clubes, ¿no? Entonces, lo que no se puede malgastar, entre comillas, ¿no? Trayendo gente hay que invertirlo en inferiores, en infraestructura, en trabajos, en gente idónea y creo que esa es la gran base de todo lo que se viene y de todo lo que la liga necesita hoy por hoy. Así que la veo bien, veo que hay que darle el rumbo que necesita, ¿no? Y creo que los encargados son dirigencialmente los clubes los que tienen que marcar ese rumbo y decir, bueno, vamos a apostar a los semilleros, a los chicos, a que tengan posibilidades y no esperar que cumplan la edad de reserva para que pasen al plantel de primera. Yo creo que hay que optimizar esos tiempos y por eso digo, invertir en inferiores creo que es la clave hoy por hoy y eso será lo que el día de mañana toda la gente tenga visión de ver, venir a ver a los chicos de las propias canteras, del club, del pueblo y para eso hay que trabajar mucho. Yo creo que eso es lo que está faltando hoy porque ya grandes nombres, traer de Córdoba o de otros lados no alimenta el espectáculo, alimenta el hecho de que uno trabaje y que lo vea en frutos en la competencia, ¿no? Así que mi punto de vista es ese, lo veo bien y bueno, seguramente y esperemos que todo crezca para que pueda salir adelante no solamente la liga sino el fútbol y que termine siendo mucho más vistoso, ¿no? Muchas gracias por el recibimiento hoy, la verdad que el espectáculo estuvo lindo más allá de que nos vamos con el resultado adverso, pero la gente lo pudo disfrutar y eso es lo bueno que tiene esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!